Bueno, pues buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Como les decía hace algunos minutos que estamos haciendo una prueba de sonido, ¿verdad? Pues ya estamos aquí en este sexto programa Radio Big Master y estamos desde el Centro de Biotecnología Reproductiva en General Bravo, Nuevo León. Y pues vamos a continuar prácticamente con la segunda parte del programa y terminar con lo que quedó pendiente. Y pues tengo de invitados, primero que nadie, pues voy a presentarles al señor presidente de la Big Master de México, que está aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas tardes, me da gusto saludarte. Bienvenidos a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, pues precisamente que tenemos... Es nuestro invitado y nosotros somos invitados, ¿verdad? Porque estamos aquí en su casa, que es el Centro de Biotecnología, al médico veterinario soptimista Mario, perdón, ya, ya me equivoqué. Este, dame tu nombre, por favor. Juan Francisco Villarreal Arredondo. Es el nombre que nadie se supo, ¿verdad?, de la semana pasada, de las cachuchas, perdón, perdón, pero pues hay veces que por querer decir una cosa decimos otra. Bueno, y antes de comenzar con lo que, pues, tenemos planeado, ¿verdad?, yo quiero felicitar a todas las mujeres que se dedican al campo, porque el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer Rural. Entonces, pues, mi respeto para todas ellas. He visto mujeres trabajando en el campo, pues, por todo México, ¿verdad?, en todos los estados de la República y mujeres, pues, muy entusiastas y muy trabajadoras también. También, pues, una felicitación para todas ellas. Y, bueno, pues, vamos ahora sí a empezar, ¿verdad?, con este programa. ¿Alguna cosa que quieras decir, señor presidente? Bueno, pues, como siempre, Armando, ya ves que este es el sexto programa que estamos haciendo y agradecerle al doctor Juan Villarreal, a todo su equipo, a la Unión Ganadera, al licenciado Adrián de la Garza, presidente de la Unión Ganadera, que nos facilita para que sea este el segundo programa o el consecutivo de la vez pasada, en donde, pues, vamos a tocar temas de mucho interés, Armando. Yo creo que es mucho interés para todos nosotros y, más que todo, que sepamos cómo se procesa el semen y a dónde queremos llegar, ¿no?, con la genética. Claro, y, bueno, pues, vamos a ver ahorita en vivo, ¿verdad?, y a todo color, pues, la colección de semen de un toro, ¿verdad? Entonces, pues, le paso los micrófonos al médico Villarreal para que nos explique qué es lo que vamos a ver en estos momentitos. Sí, muchas gracias. Pues, en esta ocasión la idea es mostrar un poco del trabajo que se hace para extraer el semen y congelarlo. Y, al final, terminaremos hablando un poco de la producción de embriones. Entonces, básicamente, explicarles que la extracción de semen lleva un proceso previo en el cual nos exigen las autoridades hacer una verificación física del toro, que esté sano, que tenga temperatura normal y que no traiga ninguna suciedad en el prepucio para que pueda salir un semen de buena calidad. Cuando se diseñó el centro de biotecnología, se decidió hacer la sala de montas, donde nos encontramos ahorita con arena de río, para poder evitar lesiones en los aplomos, tanto de las vacas que sirven como maniquí, como de los toros que van a procesar. Entonces, la idea es empezar a mostrarles a ustedes con una extracción de semen con vagina artificial. Bueno, hay varias preguntas, ¿verdad?, que ya tenemos aquí a la orden del día, como siempre lo hacemos. Ahí te va, para empezar. Según escucho yo aquí, entre los trabajadores del centro, que algunos animales los meten con hágima y otros no. Y otros entran así, pues, natural. Creo que me imagino que los que ya tienen, vamos a decir, pues, que están más trabajados o más experienciados, animales que ya están acostumbrados a ese manejo. Pero, ¿hay alguna diferencia cuando hay esta extracción del semen, verdad?, entre un animal que, pues, que viene suelto y uno que trae una hágima? Eso es la pregunta. Sí, la verdad es que poco se le presta atención a la tranquilidad de los animales, nunca le ponemos atención y los animales son muy sensibles al estrés. En este caso, estamos nosotros aquí, el animal va a estar estresado, pero normalmente los animales se manejan con una hágima, pues, son animales muy fuertes y que tienen mucho impulso y eso al mismo tiempo hace que el animal no se sienta cómodo. Nosotros hemos comprobado que un toro que va con hágima a trabajar puede dar un rendimiento de 100, 150 dosis de semen, pero cuando va libre sin la presión de esa hágima, su rendimiento aumenta considerablemente hasta el doble. Entonces, tratamos de manejar el toro lo mejor posible, tratando de no utilizar la hágima, a menos de que él, pues, no lo permita, ¿verdad? Pero tratamos siempre de usar vagina artificial y sin hágima. Y fíjate, uno como ganadero, cuando ve los animales en las exposiciones y que están con su hágima y dices, están bien tranquilos y, pues, con lo que me estás diciendo, pues, estoy entendiendo que no, ¿verdad? Que como quiera tienen un nivel de estrés fuerte, a pesar de que los vemos, pues, que están muy a gusto, ¿verdad? Pero, pues, lógicamente es mejor que se manejen, vamos a decir, de una manera más natural, sueltos. Exactamente, tú puedes suponer que el animal está cómodo, pero como quiera sufre bastante las condiciones, entonces, entre más puede estar tranquilo, libre, su rendimiento siempre va a ser mejor. Hay otra pregunta, a ver, que ya no la dijiste la semana pasada, pero, por ejemplo, si hoy trabajan un toro para extraerle semen, ¿verdad? ¿En cuántos días ese toro tiene otra vez la capacidad de tener una gran cantidad de semen? Y, pues, que esté fresco, vamos a decir, o reposado, no sé cómo le llamen ustedes, ¿verdad? Pero me imagino que que son algunos días que le dan entre una colección y otra. Sí, normalmente un toro adulto, ya alrededor de dos años en delante, tiene la capacidad de producir cada día suficiente semen para un eyaculado. Entonces, tú lo vas a trabajar en función de su capacidad. Hay toros que tienen una capacidad muy grande y otros que tienen menos capacidad. El promedio es un eyaculado diario. Entonces, si lo trabajas el martes y le sacas un eyaculado, nada más, para el jueves puedes estarlo trabajando otra vez y te va a dar un eyaculado. El problema es cuando le quieres sacar más de eso, que es lo que pasa en un toro en monta natural libre. Un toro libre puede dar 3, 4, 5, 6 veces montar a una misma vaca. Y si entra otra vaca en celo, le vuelve a dar 3, 4, 5 y al día siguiente ya no tiene nada. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse para volver a ser fértil? Pues tiene que es un eyaculado por día. Entonces, ahí es volver, si hacemos mal manejo, el toro lo podemos volver infértil funcional. ¿Verdad? Fíjate, es muy importante lo que nos acabas de decir, porque uno piensa, verdad, que tal vez este suelto, el animal que ande con nuestras vacas, pues si entra una vaca en la mañana en calor y luego una en la tarde, pues que puede cubrirlas a las 2 o a lo mejor hasta 3, ¿verdad? Y pues nos damos cuenta que no. Bueno, vamos a ver, ahorita estamos viendo ahí cómo un toro va a ser colectado. Te voy a pasar el micrófono otra vez. Perdóname, señor presidente, ahorita te lo paso a ti, para que nos digas cuáles son los pasos que estamos viendo, doctor Juan. Sí, estamos en la fase de preparación. El toro ya está primero excitándose, ¿verdad? Ahí vimos cómo ya colectaron la muestra de semen y generalmente nosotros le tratamos de colectar dos eyaculados el mismo día, ¿verdad? Lo dejamos descansar un poco y volvemos a sacar otro eyaculado. Oye, vi esta acción, ¿verdad? Y pues el señor que colectó el semen, pues tiene que ser muy rápido y muy listo, ¿verdad? Y con mucha práctica, con mucha experiencia, porque es rapidísimo. Si se tarda él unos segundos más, pues no va a colectar nada. Claro, y se pierde el eyaculado, definitivamente. Fíjate qué importante, ¿verdad? Esto que acabamos de ver. A ver, amigos, que si lo vieron bien, ¿verdad? Ahí se pasó en vivo y en directo, cómo el toro monta la vaca y en un segundito la monta, saca el prepucio y eyacula. Y el señor muy rápido le pone la... ¿cómo le llaman? La vagina artificial. La vagina artificial. Esa vagina debe ir a una temperatura que le sea agradable al toro y tiene que tener una textura también que le sea agradable al toro. Cada toro tiene sus preferencias. Hay algunos toros que requieren una temperatura mayor, otras no tanto, o la superficie lisa o rugosa. De tal manera que tenemos que llevar unos antecedentes del registro de cada uno de los toros para ver de qué manera se excita mejor y nos da mejor rendimiento. Bueno, yo quiero pasarle la palabra al señor presidente porque lo veo con ganas de decirnos algo. A ver, dinos. No, la verdad que, Armando, es muy interesante todo este proceso. La que vemos desde ahorita, como comenta el doctor, junto con el equipo, también mi respeto es para los equipos, el equipo de trabajo que tiene aquí porque simplemente el ejemplar es un toro de una tonelada, son mil kilos. Entonces, estás hablando, Armando, de que en cada pata son doscientos cincuenta. Un ejemplo es un tambo de doscientos litros en cada pata. Entonces, el señor también tiene que tener la agilidad para poder moverse, que no lo lastime el toro, poder colectar con la vagina artificial, porque también tiene su chiste el trabajar todo esto, ¿no? Y es muy interesante lo que comenta el doctor aquí en cuanto, si lo estresas, te da menos cantidad de semen. Si no lo estresas, te da más. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que nos dé más cantidad o más pajillas o más apoyetas. Y algo de lo que estaba escuchando, por eso yo me mantengo de tantito al margen de lo que escuchamos que en el rancho, a veces nosotros mismos echamos a perder los toros, que los dejas todo el tiempo con las vacas. Entonces, el toro, pues, está trabajando, está inventando el semen o el espermatozoide, lo está inventando, entonces está vaciando. Entonces, todo eso también afecta. Es como las vaquillas. Acuérdate que a veces hay vaquillas que muy pronto empiezan a ciclar y están cicle y cicle cada veintiún días, cada veintiún días, y de repente, pues, se les acabó el sistema funcional o hormonal, ¿no? Algo nos puede decir el doctor al respecto. Sí, hay mucha controversia en eso, porque hay animales que si duran mucho tiempo entrando en celo muchas hembras, se pueden quedar estériles. Es muy probable que algunas, no todas, no es regla general, pero sí puede pasar que puedan formar algún quiste, algo que les impida seguir trabajando regularmente. Pero en el caso de los toros, es muy importante que sepamos que si un toro tiene capacidad para once montas, y las once montas se le da a una sola vaca, las demás vacas que puedan entrar en celo, nomás las van a acompañar. Lo que va a depositar es puro líquido seminal, ¿verdad? Te quería yo preguntar, yo vi este toro, me imagino que tiene como unos siete años, así a grandes rasgos, y que, pues no sé, me imagino que ha de producir una cantidad bastante grande de paquillas de semen este animal. ¿Qué tan equivocado o correcto es mi apreciación? Mira, es un toro, efectivamente tiene siete años, cada toro varía en su cantidad de semen que puede producir. Regularmente lo que producen es alrededor de 150 dosis, ¿verdad? Y también de la frecuencia con la que estés dando. Hay toros que pueden dar 150 dosis en una monta por semana, y si tú tratas de darle dos o tres montas por semana, no te va a congelar ni una. Entonces, tiene que uno ajustarse a cómo se está comportando el animal. Bueno, hay otra pregunta que se me viene ahorita a la mente, ¿verdad? Porque cuando un ganadero manda su toro aquí al centro, me imagino que te han de decir muchos, yo con 500 paquillas me conformo, o yo quiero 300 o mil. ¿Tienes algún promedio de las paquillas que pide un ganadero para estar satisfecho con lo que se le extrae a un semental? Casi la mayoría de los que mandan toros aquí van entre, arriba de 500 dosis, para que les pueda resultar más o menos el costo. Y vamos a ver otra vez, otra vez la monta del toro, ¿o qué va a pasar? Así es, sí, ahorita lo van a pasar, lo van a pasar de una vez para que la gente los aprecie, ¿no? Ahora, lo que comentaba el médico Armando, que es muy importante, es, una cosa es que colecten el semen, sí, ahí lo estamos viendo ahorita, ahí lo están apreciando, amigos, ahí, que lo están viendo ahí, colectar el semen y la otra es que congele el semen. Ese es otro paso, ese es otro paso que ahorita lo vamos a ver adentro, ahí en el laboratorio certificado con todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias. Pero bueno, ahorita, y lo que se trató de hacer ahorita, Armando, es con un toro que de una forma, como dices tú, tiene siete años, ese toro les da buenas crías, a lo mejor lo trajeron hace un año, año y medio, entonces el toro, el toro también para hacer esto lo tienen que enseñar, no nada más es, ya llegó, lo traje del rancho y va a ser este trabajo el toro, no, el toro es, es, te tienes que enseñar, es como cuando uno va a una fiesta, hombre, llegas a la fiesta y lo primero que haces es, te paras en la puerta y empiezas a ver para todos lados, para donde vas a correr o para donde vas a caminar. ¿A ver con cuál vas a bailar o qué, presidente? Pero es cierto, entonces, yo creo que ese es un proceso, un proceso ahorita que nos platique más el médico, que es el que está aquí al pendiente de todo el centro de biotecnología de reproducción, pero sí, lo van enseñando, entonces tienes que enseñar al toro, porque a lo mejor en los primeros diez, quince días el toro no sabe besar nada. Sí, exactamente, desde que llegan empezamos a tratar de enseñarles a que monten una vaca que no está en celo, precisamente por eso les llamamos maniquís, porque no está en celo y tiene que aprender, porque el toro normalmente no monta vacas que no están en celo, entonces se les empieza a enseñar que acepten esas hembras, que se empiezan a estimular, que vayan bien estimulados y es muy importante aquí cuando entran ya en esta sala de monta, pues obviamente lo que hacemos es tratar de trabajar primero a los toros que ya saben montar para que el animal esté viendo y sepa lo que va, entonces se les va entrenando de tal manera que poco a poco les vamos dando la libertad de trabajarlos sin jáquima, en las primeras a lo mejor tienen que usar jáquima por fuerza porque no sabe, pero poco a poco lo vamos liberando de ese estrés, para que pueda dar un mejor rendimiento. Sí, pues se va enseñando y tiene más práctica también el toro, pero oye, mi felicitación es para todo el personal del centro, se ve que tiene mucha experiencia y pues son muy eficientes. Y voy a permitirme, señor presidente, discúlpenme, voy a regalar tres cachuchas, verdad, porque la semana pasada, la vez del programa pasado se nos quedaron algunas, entonces se las voy a poner más fáciles, ahí va la primera pregunta, se las voy a poner las tres así, se las voy a decir, acuérdense que no es para socios, es para la gente que nos sigue que no son socios de la Asociación Big Master de México, dice, ¿en qué estado de la república se encuentra la sede de la Asociación Big Master de México? Facilísima. Número dos, ¿cómo se llama el lugar donde estamos transmitiendo ahorita? ¿Cómo se llama el municipio desde donde estamos transmitiendo desde este centro de biotecnología reproductiva? Y número tres, facilísimo, ¿quién tiene el ato número diez de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Big Master? Uy, yo creo que más fácil no podía, a ver, ¿alguna cosa que quieras? No, la verdad que bueno, y como comentabas ahorita, son para gente que nos sigue, que tratamos de que este tipo de radiodifusiones y de este tipo de transmisiones sean de interés para todos los ganaderos, ¿no? Y también saludos a la gente de Jalisco que están aquí, los de Tabasco, de Tamaulipas, de mismo Nuevo León, que nos están mandando aquí saludos por lado del Facebook. Y bueno, la verdad, Armando, que este tipo de cosas agradecidos, volvemos a reiterar, que nos permitan entrar a un centro de biotecnología de esta calidad para poder exportar semen a todas partes del mundo, que no es, tiene que tener unas, lo vimos hace ratito, ahorita a lo mejor van a transmitir aquí tantito lo que es el área de trabajo, los áreas donde están los animales, que tiene que tener una sanidad impecable, porque si no de nada sirve todo, estábamos viendo ahorita la placa de cuando se inauguró el centro desde el 2008, estás hablando que tiene 12 años, entonces, ¿qué quiere decir? Que es un centro de laboratorio de biotecnología que está funcionando, por eso sigue vivo, ¿no? Y exhortamos, invitamos a toda la gente de toda la República que quieran mandar un ejemplar a que le saquen semen, si tienen compromisos que se han hecho ya de aquí, se han vendido semen de toros de ganado Bismaster, toros de semen a Panamá, Costa Rica, se sigue vendiendo semen con el control de calidad de aquí del centro. Entonces, eso es un, eso más que todo es un sello de prestigio y de calidad. Claro, lo que estás diciendo es muy importante, porque, pues digo, ya sabemos que no falta quien nos haga ese trabajo en el rancho, ¿verdad? Que muy cómodamente va el médico y te trabaja el toro y sacan el semen, pero no lo vas a poder comercializar para otros lugares, para otros países. Sí, lo puedes usar tú y a lo mejor algún amigo, compadre, da X, pero no tiene, pues toda la garantía que te da el centro. Yo, la verdad, pues estoy muy contento de que nos hayan recibido aquí, estoy viendo las instalaciones de primera. Y le voy a hacer otra pregunta al médico, porque, pues de eso se trata, de aprovechar toda la experiencia que él tiene. ¿Cuántos toros Bismaster tiene ahorita o qué programa tiene para la raza Bismaster en estos días? Bueno, en estos días estamos por recibir cinco toros Bismaster, dos llegan el día de hoy, uno el lunes y dos más el viernes próximo. Bueno, la verdad que hemos visto los resultados que tiene el centro de tecnología que se ha exportado semen de la raza Bismaster. El programa pasado que estuvimos aquí, que fue el primero de esto, que nos comentaba que se acababan de llevar unos ejemplares de la raza Bismaster, ¿no? Entonces, bueno, también eso es de llevárselos a sus ranchos, tratar de descansarlos tantito, porque de una forma u otra no deja de ser un estrés estar encerrado en un corral de cuatro por cuatro, ¿no? O de diez por diez, en un corral de tubo. Entonces, la idea, el doctor siempre nos ha platicado y recomendado eso, ¿no? Llévatelo tantito, trabájalo y te lo vuelves a traer, no pasa nada. Entonces, aquí eso es, ah, y ahorita lo que veíamos aquí con la forma de colectar semen con la vaca, hay otro método que muchos de nosotros lo conocemos, que es con el electro, pero es un método que a veces no es necesario cuando lo tienes en el rancho, ¿no? Pero ya en un centro aquí de vectorología, como dice el doctor, lo menos que puedas estresar a una ejemplar y lo que puedas hacer la forma más natural es para colectar el semen, es lo que te va a hacer como que seas un éxito, ¿no? Sí, mira, imagínate cuando hablamos de estrés, pues ustedes vieron ahorita cómo se trabajó el toro, sin jáquima para darle la mejor condición. Ustedes imagínense a un toro que no porque no te puedan, que no hablen o no te puedan expresar lo que sienten, imagínate que le vas a meter el electrodo del electroayaculador y luego darle corriente eléctrica. Yo no sé si alguno de ustedes haya usado un supositorio en su vida, pero nadie quiere un supositorio y que te dé toques. Peor tantito, ¿no? Entonces, si hablamos de estrés y de confort, esa no es la mejor manera. Sí, aquí nos hacían una pregunta y yo creo que aquí no hay duda de cuál sea mejor o cuál sea menor. Aquí preguntan, ¿cuál es la mejor raza productora de semen congelado? Pues yo creo que todas, entonces todas, no depende, yo creo que habrá, a veces nosotros los ganaderos echamos a perder el toro. Efectivamente, todas las razas que puede haber en el mundo, tienen individuos buenos e individuos malos. Sí, definitivo, sí, entonces. Y cómo los trates, cómo los manejes, claro, todos queremos que el nuestro sea el mejor, ¿verdad? Pero sí, yo creo que a veces nosotros mismos en el rancho, pues si lo tienes afuera, está en una pasta y lo tienes ahí, no lo inyectas, no lo desparasitas, así sea el toro campeón del mundo o lo que tú quieras y tienes un toro acá, cuidado, que le da sus alimentaciones, sus buenas vitaminas y todo y a lo mejor el toro nunca salió del rancho, siempre fue un toro, entonces, pues ahí están las, ahí van a ser los resultados, ¿no? Yo creo que a veces les echa, nosotros mismos echamos a perder los ejemplares. Sí, imagínense, no es lo mismo un toro que tiene cinco vacas para servir, un toro que le pones 30 vacas al mismo tiempo. La capacidad de poder dejar preñadas a las vacas es cómo se fue administrando el toro. Así es. Pero fíjate, yo les quería decir porque cuando anduve ya por Veracruz y Oaxaca, ¿verdad? Todos esos lugares, yo veía que en algunos ranchos, como son más pequeños que los de nosotros, los ranchos de aquí son muy grandes, ellos tenían el toro separado de las vacas y luego entonces veía que los vaqueros les llevaban las vacas que andaban en calor y entonces ya las cubrían y las volvían a soltar, ¿verdad? Pero el toro no se iba ahí, ahí estaba siempre y creo que es un buen, pues es una manera buena de manejar el toro, ¿verdad? Para que no esté, pues que no se te enflaque tanto, para que esté siempre fresco, vamos a decir, pero nosotros aquí prácticamente no podemos hacer eso, pero sí podemos separarlo, vamos a decir, echalo a jalar unos dos meses o tres y luego lo sacas y metes toros de refresco, creo que es una buena medida también. Sí, estar cambiando frecuentemente los toros es importante porque permite que se recuperen, ¿verdad? Tanto en lo físico como en lo fisiológico, en su capacidad reproductiva, o sea, para que pueda completar las reservas en sus testículos y poder servir cuatro o cinco vacas en un periodo corto. Ahora aquí, doctor, usted comentaba algo también que es muy importante, la sanidad, ¿no? A veces nosotros, bueno, mandamos los animales, tenemos el CINIGA, el arete de identificación, que es muy importante lo que usted comentaba, ¿no? Ahorita que nos amplía usted un poquito más, ¿por qué tenemos que usar algo, una identificación y más que sea oficial, para que sea buscar el rastrabilidad o a dónde queremos llegar, ¿no? Sí, bueno, la idea del CINIGA es precisamente poder rastrear ese individuo durante toda la vida. El número único que se asigna debería ser único, ahorita se puede rearetar, pero en realidad el sistema debería de cumplirse como tal, que le asignan un número y ese número permanece toda la vida del animal. Si se le llega a caer el arete deberían de hacerle un número igual y rearetarlo con el mismo número, para poder estar seguro que no se pierda la información de él o que no se trafique con la información de él. Ahora algo, perdón Armando, ya nomás, algo que hace ratito platicábamos atrás de cortinas que es muy importante, muy interesante, nosotros que trabajamos con marcadores genéticos, con aberturas de ribay, con marmoleo de carne, con el gen, con el gen de conversión de kilos y todo, que vendemos los sementales a creadores de ganado comercial, esos creadores de ganado comercial que identifican sus ejemplares, los venden a las engordas, lo que usted decía. Exacto. Entonces, ¿qué beneficio nosotros tenemos con el código de barras del arete de CINIGA para poder sacar mejor calidad? Pues obviamente el sistema del CINIGA está diseñado para poder seguir la información de todos los individuos, de todos los animales, cualquiera que sea el destino que tenga. Si un toro tiene registradas 100 crías y algunos se van de reproductores, pues puede seguirle la huella en el rancho destino y las crías que da, sacar valores genéticos. Entonces, si se va al rastro, tú puedes saber la información de rendimiento en canales de cada uno de los individuos y eso lo puedes usar para calcular el valor genético del toro. Sí, cómo no, pues si lo seguimos usando o no lo seguimos usando. Así es, ¿de qué te sirve tener un toro que no te da buenos rendimientos en canales? Acuérdense, es el objetivo de una asociación de registro, es darle valor a ese individuo. Así es. Entonces, si nosotros no aretamos, pues vamos a seguir vendiendo espejitos. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero mandar saludos a Fernando Vázquez de allá de Colima, que siempre nos sigue en el programa Radio Beat Master, un saludo muy efectuoso para él. No sé si tienes otros saludos por ahí, señor presidente. Aquí estamos ahorita. La verdad que nos están viendo del norte de Puebla, de aquí mismo de General Bravo, donde nos están también mandando saludos. Están también, ya están en Sinaloa, nos están también mandando saludos del Estado de México. Y bueno, la verdad es que muy contentos. Hemos visto, Armando, que este tipo de cosas, ahorita comentaba el doctor, es como una asociación, nosotros como asociación de registro tenemos que ofertar, ofrecer el mejor semental para un creador de ganado comercial. Entonces, todo ese tipo de marcadores, todo este tipo de pruebas, inclusive el mismo laboratorio con un control de calidad cuando nosotros vendemos semen, porque hay muchos creadores de ganado comercial que inseminan sus vacas también. Entonces, el que ellos tengan una certeza o el que ellos tengan una seguridad de lo que están poniendo en sus vacas y van a quedar fértiles, pues eso también tiene que ver mucho. A veces, el doctor con mucha experiencia y nosotros que hemos metido inseminaciones y metemos embriones, a veces tienes, depende de las condiciones del terreno o depende de las condiciones de la vaca, como puede estar preñada, no se preña. Entonces, a veces puede haber un 50, un 60, un 70%, como a veces hay un 10, pero no es porque se haga un trabajo malo. Simplemente a veces las condiciones del ejemplar, pues no son las óptimas en ese momento. Es cierto, digo, recordemos que la fertilidad es un concepto que a veces no entendemos bien. Bueno, un animal, cuando se hacen las pruebas de fertilidad, por ejemplo, dicen, es que apenas tengo dos meses de que le hice la prueba de fertilidad. No, la prueba de fertilidad es en el momento que se le hiciste. En ese momento está fértil o no. Mañana o dentro de una semana puede estar infértil totalmente. ¿Por qué? Una temperatura de una fiebre de garrapata o cualquier otra enfermedad que le da temperatura al animal y aumenta la temperatura en los testículos, mueren todos los espermatozoides. Después de que se alivia el animal de esa enfermedad, tarda por lo menos 60 días para que los espermatozoides se formen y aparezcan en el eyaculado. Entonces, tú dices, pero es que me diste una prueba de fertilidad y no funcionó. Pues no funcionó, porque yo no puedo garantizar que mañana no se enferme el toro. O sea, yo cuando le hice la prueba de fertilidad estaba bueno. Estaba sano. Estaba sano. Y tú eres el encargado de verificar que el toro sigue sano. Esa no es una garantía de por vida. Estás fértil en el momento. ¿Verdad? Nosotros mismos siempre, ahorita que está comentando eso, somos muy amantes, vamos a decir la palabra, ¿no? De agarramos el toro, tiene la prueba de fertilidad, está muy bien, vámonos. Vas y lo sueltas al rancho y a lo mejor no le cuidas, ni le cuidas, no tienes precaución con el animal, no lo vacunas, no lo desparasitas, ni lo bañas. Sí, te olvidas, te olvidas dos o tres meses, porque a veces somos muy descuidados o andas haciendo otra cosa. Y ya cuando quieres irse a poner a las vacas, pues el toro ya no fue fértil porque se enfermó. Entonces ahí la verdad que gracias por ese tipo de cosas que nosotros mismos a veces volvemos a caer en los errores. Ahora, si me permites, Armando, vamos a pasar al laboratorio. Sí, vamos a pasar, pero quiero decir nada más algo que acabo de ver, ¿verdad? Que es más importante. Ahorita que entramos a la sala, allá donde es la recepción del centro, hay una serie de toros de todas las razas que están ahí exhibiéndose, ¿verdad? Me supongo que son los toros que se han trabajado aquí. Pero me llamó algo mucho la atención, que todos tienen ahí su tabla de EPDs. Y yo pienso que ahorita, en este momento, teniendo tanta información, los ganaderos cuando vamos a comprar semen de un toro, pues tenemos que pedirle al vendedor que nos muestre los EPDs del animal que hemos elegido, ¿verdad? Para saber más o menos qué es lo que vamos a producir. Sí. Porque a lo mejor, como dijo un día un ganadero, dijo, con unos toros vas a adelantar y con otros te vas a retrasar. Y entonces, pues, yo quisiera siempre ir para adelante. Y esa es una información buenísima que es una herramienta que nos sirve mucho a todos los ganaderos. Sí, la verdad, Armando, que ahorita toda la globalización, a cómo vamos los avances genéticos y todo, la verdad que ahorita si no hay datos, si no hay datos genealógicos o datos que necesitamos para ir avanzando, en un ratito con una camada que tengas un toro que creas que está muy bueno, que vamos a decir el toro que cargue y son los nueve meses de gestación y esperándote a los diez, once meses y que vas viendo los becerritos alepados y chiquitos. Oye, ¿qué pasó? Ya perdiste un año, ya perdiste dinero en la bolsa, ¿no? Y la verdad que este tipo de proyectos, este tipo de cosas, hay que seguir siempre de la mano, ¿no? También nos ha apoyado mucho la Confederación Nacional Ganadera. La verdad que el presidente Don Osvaldo Cházaro, el secretario Don Homero y el tesorero, la verdad que ellos junto con todo el cuerpo técnico, hemos tratado de seguir avanzando en genética, ¿no? Ellos han apoyado mucho a todas las asociaciones de registro. Nosotros como asociación Beastmaster siempre vamos de la mano, ¿no? Vamos de la mano con la Confederación y bueno, ellos siempre han estado a una disposición y tienen la disponibilidad siempre de seguir avanzando mucho en esto. Bueno, pues ahora sí, como dices tú, este, vamos a, los invito a todos ustedes que nos sigan, ¿verdad? Vamos a ir allá adentro a las oficinas, este, o al laboratorio, el laboratorio, ¿verdad? Así es, el laboratorio. A ver, este, cómo se va, pues van a checar el semen del toro este que se trabajó ahorita, ¿verdad? ¿Y qué más vamos a ver por ahí, médico? Y vamos a ver unos, unos ejemplos de motilidad, diferentes motilidades de semen y de anormalidades. Y bueno, vamos a aprovechar ahí también para hablar de los, de las transferencias de embriones, porque así se llama este programa de hoy, ¿verdad? Y todavía no hemos hablado de eso, pero ahí vamos para allá, no se nos vayan, no se nos desespere. Síganos, síganos, vamos a, síganos, por favor. Ok, gracias. No hay ganadores todavía, no hay ganadores. Aquí vamos entrando al centro de veracinología reproductiva. Aquí vamos a, a continuar con él. Aquí vamos a, a continuar con él. Aquí vamos a, a continuar con él. De sanidad Así que ahorita Todos hay que Entrar, vamos a entrar al laboratorio La verdad que muy agradecidos Que nos permitan hacer este tipo De eventos aquí, no es Cualquier cosa entrar a un laboratorio De esta calidad A nivel mundial O nacional más que todo Y mundial, vamos a poder exportar El ceno, y bueno ¿Los seguimos? La de la bata Por aquí Vamos a la bata No se nos desesperen amigos Aquí vamos ahorita, siguiendo Y todas las dudas que tengan Háganlas ahorita a llegar Aquí Ya estamos listos Bueno, vamos para adentro Estamos entrando al laboratorio Aquí Donde vamos a ver Como pasó lo del semen Pasa por un sistema Pues dale una Como le decimos nosotros Un paneo Una pasadita toda Para que la gente tenga Tenga idea De como es el laboratorio Es un laboratorio Completamente profesional Verdad, muy bien equipado Estoy viendo los Los microscopios Grandísimos Verdad, nunca había visto Unos tan grandes Y este Pues algunos tanques de semen Y pues este Muy, muy, muy Muy bien equipado Para que nos platique Aquí más o menos Qué es lo que hacen Mira, este es el laboratorio Específico Para producción de semen Para el congelado de semen Aquí a grosso modo Recibimos a través De la ventanilla La muestra Verdad, de semen A través de esta ventanilla Ok Nos pasan la muestra De semen Una vez que se recibe Se tiene que poner En un baño maría A 37 grados centígrados Para mantener La calidad del semen Verdad Aquí En tubos Verificamos El volumen El color y todo El color Verdad Y a partir de ahí Ya empezamos A hacer la evaluación Este es el que sacaron ahorita Es el que Sí Pues se ve Se ve Son dos eyaculados Está relativamente bueno Uno más que el otro Sí, el primero Vamos a decir El primero es este El segundo es este Menor calidad Sí A ver Algunos eyaculados Necesitan centrifugarse Entonces tenemos Centrifuga Y tenemos aquí El microscopio Que es el que nos Transmite con su platina caliente Para mantener las muestras A 37 grados Porque si se baja La temperatura Se van muriendo Los espermatozales Entonces Y en estas cámaras Especiales Aquí se mete La muestra de semen La muestra de semen Para evaluar La microscopio Y verla en el Y este ya tiene Una muestra ahí Lista para verse Sí A ver Esta es la muestra No puede ponerla en pantalla No puede ponerla en pantalla grande Para no No Pero ahí se ve muy claro ¿Verdad? Se ve Pues este Yo veo bastante No sé tú Cómo Cómo este Se calificas ahí Ya lo tuvieron que diluir Porque estaba la muestra Muy concentrada Sí Estuvieron que diluirla Pero este es el 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 primer eyaculado Como quiera veo ahí Algunos que no se mueven Claro Pero que están Están inmóviles Todos los eyaculados Van a traer Espermatozoides viables Espermatozoides muertos O anormales Entonces en este caso Es Ya una muestra diluida Para poder evaluar Si Si se va a congelar Cuánto tenemos que agregar De Diluyente Y qué concentración Va a quedar al final Las muestras He visto yo Otras muestras Donde Donde Están vueltas Así como Como en círculos Bueno Ahora veo que Están más como alineados Estos Acuérdate que Cuando Observas una muestra De semen Fresco Lo que vas a hacer Es Ver la motilidad De masa Pero nosotros Lo que necesitamos Es ver la calidad De los espermatozoides La calidad Que es lo que va Que es lo que va a servir Que es lo que determina Si es bueno o malo De nada me sirve Verlo en montón Y que esté muy Fágil Si no te permite ver Los individuos Entonces yo aquí Tengo que diluirlo Varias veces Para poder evaluar Las características De motilidad Y de muertos Que hay Entonces Esta El sistema Está Automatizado Y tiene Un sistema Casa Se llama Para evaluar Todos los Los tipos de motilidad Que tienen Los espermatozoides Los muertos Y las anormalidades Ahí se me Es parte De lo que vamos a ver Se me viene la pregunta ¿Verdad? Este Vamos a decir Que un toro No No esté con vacas En 20 30 días Un mes Y el semen Que tiene Pues En su cuerpo ¿Verdad? Este Alguno se muere O sigue ¿Cómo tiene? O sigue vivo O se desecha O Este ¿Qué es lo que pasa? Se reabsorbe Se reabsorbe Se reabsorbe El mismo cuerpo Lo reabsorbe Ok ¿Verdad? Porque aquí Tu vienes unos muertos Como dices tú ¿Verdad? Sí, sí Pero entonces digo Bueno Y si no Si no trabaja el toro Si no Si lo tenemos confinado Por ahí ¿Verdad? El toro Tiene una capacidad De almacenamiento Ok Pero Conforme va pasando el tiempo Si no los eyacula Si no los Los Echa fuera del cuerpo Los expulsa Los expulsa Perdón Sí Lo tiene que reabsorber Fíjate que yo pensaba Perdón Pensaba que Que si el toro Estaba Vamos a decirle Este En un proceso De De Estarlo cuidando Pensaba que cada vez Iba a tener Más Este Espermatozoides Sí Pero entonces Si no Va a revertar ¿Verdad? Pensaba como si fuera un globo Sí Es un globito Un globito No 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 Pero Pero El cuerpo Están absorbiendo Lo que no se utiliza O lo expulsa O lo No Porque por ejemplo Te digo también Esto tiene algo de lógica Porque ahorita En la colección En la colección En el segundo Se ve que está Más rebajado Pero Es natural Del animal Porque el primero Más concentrado En este caso En este caso En ocasiones Tal vez que el primero No está bien preparado Y lo hace Un poco Varía el volumen Y varía la concentración Y varía la cantidad Y la cantidad también ¿Verdad? Bueno El volumen es la cantidad El volumen es la cantidad Sí Y nosotros No juntamos Los eyaculados Porque podemos Echar a perder Todo Ah, no Esa es la pregunta Que te iba a hacer Si la podías mezclar No Mucha gente Acostumbra a hacerlo Pero Es Cuando Tú mezclas Ya estás combinando Las características De los dos Y te digo Hay individuos Que eyaculan Muy bien En la primera Y muy mal En la segunda O al revés O muy bien O muy mal Todo Otra cosa que tienes Y creo que Aquí hay una persona Encargada De este departamento Yo quisiera ver Si nos puede hacer Favor de venir Y este Para que nos diga Su nombre Y que es exactamente Lo que Lo que hace La encamada De laboratorio Adelante por favor Porque la verdad Que La felicitamos Por este trabajo Este trabajo Es tedioso Es un trabajo De mucha calidad De mucha concentración Y yo creo doctor Que ella tiene que saber Y tiene que estar Obvio que por eso Está aquí en el laboratorio Pero ella tiene que saber Analizar Simple vista de foto O de video El cual A donde queremos llegar Con el semen O no funciona Más sencillo Se va a la basura Y esperamos otra vez A ver Bienvenida ¿Cuál es su nombre Por favor? Mi nombre es Gabriela Montes Doctora Gabriela Montes ¿Y su Este trabajo Específicamente ¿Cuál es? Pues lo que es Procesamiento de semen Está ordenmente Al pendiente De los animales Lo que es Medicina preventiva Y tratamientos Y posteriormente En lo de Protección in vitro Procesamiento de embriones Estando en vivo Con en vitro Me imagino que Con la experiencia Que tiene No sé cuantos Tienen que trabajar aquí Tengo poco Pero de Venir desde estudiante Ok Pero bueno Entonces Al traerle una muestra A los muchachos Nada más al verla Así físicamente Usted ya tiene una idea De lo que De lo que va a encontrar En el microscopio Conforme Los donantes Se quedan aquí un tiempo Donate Tú los vas conociendo Ya más o menos Sabes su comportamiento Te das una idea Obviamente Al ver un eyaculado A simple vista Las características Macroscópicas Que es el color El volumen La densidad Si te llegas a dar una idea Es obviamente No es una ley Es una norma Pero entre El color sea más Homogéneo Obviamente En teoría Hay mayor concentración Si lo vemos Un poquito A lo mejor Más desperto Un poquito más diluido Obviamente Hay menor concentración Pero igual No es una ley O sea Eso se tiene que evaluar En las características Microscópicas Ahora Como dices A lo mejor Ve el semen Ve lo que viene Dentro del apaki O dentro del envase Y a lo mejor Como usted Por la experiencia que tiene A lo mejor lo ve bien Pero ya Al momento de entrar Al laboratorio Al microscopio O ese que dé alta calidad O algo Ya nos damos cuenta Que viene Con algún problema Pero ahorita Usted nos va a decir Mejor que nadie Doctor Ahora Algo de lo que decía Usted Que es muy importante Es de que La primera ejaculación Y la segunda No se puede mezclar No debemos mezclar Si la puede mezclar No debemos Porque a lo mejor En una Pues estaba mejor Que la otra Y a lo mejor Ya se echó a perder Ya se echó a perder El trabajo de ese día Así es Perdón Algo que puedas decir Bueno Yo quisiera Aprovechar el tiempo Porque se nos está Acabando el programa O ya estamos En la segunda parte Y quisiera hablar Precisamente Muy agradecido Primero En sus atenciones Pues hablar De los embriones De la transferencia De embriones Y todos queremos Pues usar O comprar una vaca Una vaquilla O bien Yo pienso Que también es muy bueno Pues ver las que tenemos En nuestro rancho Cómo se comportan Porque tenemos Los récords de cada animal Y decir Esta vaca me gustaría Hacerle un lavado O hacerle una transferencia De embriones Y yo te pregunto Con esta tecnología Que tienen ustedes Que es la de In vitro ¿Qué dice uno? Pues esa vaca A ver Quiero Trabajar con ella ¿Qué es lo primero Que debemos de hacer con ella? Pues mira Siempre deben De saber Qué es lo que quieren Porque Qué tipo de animal Vas a A trabajar Un animal bonito O un animal productivo 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 Si ya tú dices No es que esta vaca Es muy buena Ya me dio crías Tengo hijas excelentes Bueno Entonces Ese es un buen paso Pero Pero También te quería preguntar Vamos a decir Las agarramos ahorita Pero no sabemos Si la vaca está preñada Si está lactando Si está seca Primero tienes que revisar El aparato reproductor Todo completo Todo completo El aparato reproductor Y darle importancia Desde luego Si está gestante o no Y enseguida Revisar los ovarios Los ovarios de las vacas Es donde producen Los ovocitos Que es lo que Al final de cuentas Vas a extraer En vez de extraer Semen O espermatozoides Desde el toro Vas a extraer Los ovocitos Que son las células Sexuales De la hembra Entonces Hacer un examen De los ovarios Te va a dar una idea De que tan productiva Va a ser la donadora Hay una variación También enorme En las hembras Que no los machas Hay hembras Que te pueden dar 60 embriones 100 embriones Yo te espero que hayan nada Entonces depende De esa dotación Que tienen en los ovarios Pero tu que recomiendas En base de toda tu experiencia Que digas Mira Una vaja que tenga 50 días de parida 45 O que esté seca O que sea una vatilla ¿Verdad? Sí, más o menos Arriba de 45 días Arriba de 45 días Y que no hayas estado Con un toro Porque de repente Ya está preñada No, si está preñada La puedes trabajar Hasta los 3 meses Aproximadamente Qué buena información es ¿Por qué? Acuérdate Que vas a trabajar Los ovarios Cuando la vaca Está gestante Y va aumentando El tamaño del útero Se va cayendo Hacia adelante Del vientre de la vaca Entonces Hay un momento En el cual Ya no alcanzas Los ovarios Y podemos trabajar Y hasta ahí La puedes trabajar Pues si la forzas mucho Puedes hacerlo Agar José, también Quiero pensar Que no seas tan vieja La vaca Porque ya me pasó Una vez Que la veo una vaca Y no le pudieron Sacar los cilones Porque estaba muy caída El útero Se rebajan los diametos Se caen mucho Y ya no lo puedes levantar Así es O si lo levantas Un poco Acuérdate Que para poderle sacar El líquido Al útero Que tienes que levantarlo Y si no lo puedes levantar No le saques nada O no alcanzas Los ovarios Para la fertilización Ahora aquí hay dos cosas También hermano A lo mejor Este Es Que hay dos formas De conectar O de hacer embriones Aquí hay dos formas De hacer embriones Pero también Otra que el doctor Nos platicaba Hace ratito Que es muy recomendable Es Que de preferencia La vaca que tienes En tu rancho Que siempre te da Un buen becerro O una buena becerra Pero con Con el toro Que compraste hace un año Con el toro Que compraste hace dos años Con el toro Entonces Esa si es una vaca Que te va a dar bueno ¿Por qué? Porque ya la probaste A veces también Mucho en base También a las sangres Genéticas Que también Puedes tener Excelentes resultados Pero lo conveniente Es que tú pruebes Tu vaca En tu rancho Que veas Que te va a dar Buenas crías Ahora Como decía el doctor También Vamos ahora A traer los marcadores Genéticos En la sangre Y todo eso Entonces Esa es una Y la otra Nos platicaba Que son las dos formas Que una Que le decían Antes La tradicional Que a la vaca La inseminabas En el rancho A los 11 días O cuatro son días Vas y la la vas Es de lavado A los 7 días Tú inseminas Tú haces tu programa De inseminación De la vaca La tienes en tu rancho Le pones el semen A la vaca A los 7 días Vas con el doctor Con las personas Con sus colaboradores Y todo Extraen De la vaca Los embriones Ya formados Y en el laboratorio Tratan de guardarlos O congelarlos O ponerlos En fresco En las vacas Y la otra forma Que decía también El doctor Que es la fertilización En vitro Que ahora es la que viene Más rápido avanzando ¿Por qué? Porque la fertilización En vitro A lo mejor Puedes estar Cada 10 días Estar aspirando La vaca Y en un laboratorio Puedes tener los embriones Que ustedes puedan Friar un poquito más Entonces Eso también Y a lo mejor Esa misma Esa misma Obocitos Que la sacas A la vaca La puedes fecundar Con 4 toros Al mismo tiempo Hermano Si Definitivamente O sea Tú puedes usar Semisexado O puedes usar Varios toros Para una misma Aspiración De una vaca Si así Fue muy buena Entonces Se pueden hacer Múltiples opciones Lo importante Es entender Que la técnica No corrige Los defectos Del animal Vamos O sea Ahí está La vaca Te va a dar Lo que ella trae Si Trae Si es de embriones O si es lo que Tú quieras hacer Es una técnica Pero La vaca Te va a dar Lo que trae Si tú seleccionaste Más la vaca Vas a hacer La transferencia De embriones Vas a hacer La fertilización In vitro Pero no va a Vamos a darle Entonces Hay vacas Que nosotros Tenemos en el rancho Y que no hay Mordas Y que la ven Nada más Siempre está Nada más En carnes En carnes Y ya le ponen Más atención Y ese famoso Prógnata Las quijadas Que están así O las quijadas Que están así Esos animales No pueden comer Entonces Ese tipo Y son genéticos Y los lomos También que están Quebradas O caídas O patitos No está muy bonita La vaca Porque era la de abuelito Era la de abuelito Nosotros vamos a lavar Una plomo O sea ¿A dónde quieres llegar En genética? Empiezan a lavar Desde que son vaquillas ¿Sabes si va a ser Buena reproductora? Bueno va a ser Sí Reproductor No va a la leche ¿Sabes si da leche? ¿Me entiendes? Por eso Son aventuras genéticas Que tú vas a hacer Y la técnica No corrige Por eso yo Les digo a muchas personas Oye si tú tienes Las vacas Y conoces A la bisabuela A la abuela A la mamá Y a ella Pues qué mejor Que tú la valores Y digas Esta vaca Yo necesito lavar No necesito ir a comprarle A nadie Una vaca Para lavar Porque va a ser lo mismo Tú vas a ir a comprar Comercialmente Pero no sabes Qué vaca Te van a decir Y te la pueden mostrar Y está muy bonita Sí Pero es productiva No lo sabemos No lo sabemos Bueno aquí tengo Otras preguntas Por ejemplo dice ¿Cuántos semen Necesito para Para hacer una Fecundación en vitro? Porque veo que Que hay unas gotitas Que le llaman A ustedes ¿Cómo le llaman A esas gotas Donde están los embriones? Sí Gotas Gotas Bueno Y ahí por ejemplo Yo tenía la idea Que antes decían Con un pedacito De una pajilla Decía Bueno pues que le porten La pajilla Les congela De ese semen Y con ese Se puede Mertilizar Estos embriones Bueno que están Los embriones Hasta que se fertilizan Hasta que se fertilizan Sí O sea Esta técnica Te permite Tener muchas variantes Con una buena pajilla Que tenga buena concentración Y buena motilidad Puedes fecundar La producción De 10 o 15 Yo te digo Por ejemplo Porque ahí En la raza Hay un toro Que es felicísimo Una pajilla Que vale como Más de 1500 dólares Y digo Oye ¿A la qué le vas a descomprirlo? Toda Pues corten un pedazo Y con ese pedazo Pues te hagan el trabajo En otra ocasión Pues bueno Utilizar otro pedacito A lo mejor Si lo puedes utilizar En tres lavados diferentes O a la hora Está en cuatro ¿Verdad? Por eso Esa está muy importante Esta pregunta ¿Cuánto semen necesitas Para fertilizar Esos ovositos? Sí Te digo Una pajilla Dependiendo de su calidad Concentración y motilidad Puede variar Desde fertilizar una vaca Hasta fertilizar 20 vacas Con una sola pajilla Ok Puedes efectivamente Y lo hemos hecho Utilizar una fracción De una pajilla No es lo más adecuado Pero se puede hacer ¿Verdad? Mira Armando Algo que aquí está Aquí está lo que es la pajilla Exactamente Aquí está la pajilla Esta está vacía ¿No? Obvio Pero esta es de .5 Entonces lo que tú decías A veces cuando es muy caro Cuando es muy caro Y que no tenemos los recursos Para comprar un toro Caro Pero necesitamos la genética Como comentaba el doctor De esta De esta Concentración Pues le cortas aquí Y esto lo usas Para ese lavado Que tengas ¿No? Y ahí lo vas guardando Lo que tú decías Bueno y aquí viene otra pregunta Vamos a decir Que le puedas Dividir en cuatro Aquí le vas a cortar Y luego para que no se tire El semenal Que está congelado Se le pone alguna Por eso nadie lo quiere hacer Porque es muy complicado Es tedioso Imagínate que todo el mundo Que venga Y te dice No yo no voy a usar Un tercio Y no yo no voy a usar Un tercio Pero no Pero tiene lógica Lo que digo Como quiera Pues obviamente Si es un toro Que ya murió Que ya no hay dosis disponibles Pues tienes que tratar De utilizarlo al máximo Bueno Ahora para eso Para hacerlo De los hambrioles Y todo Que nos enseñe el doctor En la computadora También Como debe de ser el semen Como debe de ser El espermatozoide Que no tenga defectos Que no tenga Que eso también Está muy tedioso Claro Porque todo eso es Ya tienes la pajilla Ahora si ya vas a trabajar La hembra Bueno Pero yo quiero Bombardear al doctor Con la pregunta Si, si, si Dice Cuantos embriones Se pueden producir Por este método De in vitro En una sola Más o menos Si hay un promedio Mira El promedio Obviamente depende De los ovarios De la vaca Pero por ejemplo En razas europeas Son menos Tienen menos Población De células sexuales Que en las vacas Ebuinas O híbridas Sintéticas Sintéticas Que les llamamos Por ejemplo Para razas europeas En una aspiración Promedio Les pueden sacar Alrededor de 12 Omositos En una aspiración En una vaca Íbida O cebollina Puedes hablar De alrededor De 20 Entonces ya Ahí hay una Diferencia marcada Entre europeo Y sintético ¿Cuántos de esos Pueden quedar Premiados O gestantes Desarrollarse Como embriones? Pues estás hablando De alrededor De un 40 O 50% Y ya esos Poderlos Transferir Dependiendo Bueno y de ahí Viene otra pregunta Verdad Que yo siempre Le he pensado Porque Bueno Tuve la La fortuna De hacer Un lavado Hace algunos años Y pues no fue muy bien Pero Yo digo Pues ahí La mitad de las vacas No se prenden Pero ¿Qué pasa Si a una vaca Le meto dos embriones? Pues Puedes tener Dos combinaciones Que te de dos crías Que te de una cría Lo que te de una cría Pero Pero llevarías Este Un porcentaje Más grande Desde preñario Si Desde luego Tienes el doble De oportunidad Pero Se me hace Que no es riesgoso Pues siempre Digo En todos los países Se trató De hacer eso Con los Cuando empezaron A hacer las Sincronizaciones Y todo Para tratar De que ovular A dos veces Tener dos crías Y porque Es muy bueno Pero luego Cuando empiezas A tener los problemas De los partos Y que se murió uno Que nació Macho y hembra Y que es estéril La hembra Entonces ¿Qué es lo que quieres? Pero bueno No olvidemos Si no olvidemos Que en nuestra raza Hay un caso Que es un récord Economundial Cinco De una sola vaca En un solo parto Y yo digo Pues dos Dos no es mucho No, no es mucho Lo puedes hacer Tienes gente Para estar curando La vaca Cuando va a parir Este Las complicaciones Que puedan tener Todo eso Vale la pena O no vale la pena No, pues lo que queremos Como siempre Nosotros en la raza Big Master Es que los animales Paran sin ningún cuidado De vaquero Porque si pensamos De esa manera Pues ponle cinco No, no Pero no Yo digo dos Dos El número clave Para mí Sin tener el conocimiento Es una duda Dos ¿Por qué? Porque puede fallar uno Posiblemente el otro no falle Prefiero que salga uno A que no salga ninguno Llevo a lo mejor Más porcentaje De preñes Son formas Que se pueden Valorar ¿Verdad? Pero a la larga Este ¿Valdrá la pena? Bueno Otra pregunta Este Que es más importante En este método Por ejemplo En el método tradicional Pues este Las vacas se inyectan Cada dos horas Con Con una Cantidad de hormonas ¿Verdad? Y luego se trabajan ¿En este método De in vitro No se ocupa Hacer ese proceso? No, nada Nada Tú la tomas La vaca Tal como está En el momento Y la estiras Para allá va Es la pregunta Que sigue Precisamente ¿Cuál es la condición Corporal Para sacarle Embliones A un navajo O los ovocitos Hay algún Estuve leyendo Y estudiando Algunos programas Y dice que no debe De estar tan gorda Que debe de estar Este En un promedio Del uno Al Es que del uno Al cinco Del uno Al diez Del uno Al diez El óptimo Debe ser Entre cinco Y siete Por ahí Porque también O muy gorda Hasta los ovarios Van a estar llenos De grasa Pero que nos diga El ego Por la experiencia Que tiene Sí Todos Todos los extremos Humanos Todos los extremos Humanos Ok Un valor intermedio Es lo mejor ¿Qué es lo que Buscaría uno? Pues siempre Que estén Bien suplementadas Con minerales Vitaminas Etcétera Preparados Y no nos manda Donadora Las receptoras Porque acuérdate Que si tienen Muy bonitos embriones Y los pones en vacas Que no están En buenas condiciones Aunque no dan leche Aunque no van a dar leche Porque no tienen buena alimentación Pues para que no hacen Para allá iba la siguiente pregunta Estuve viendo yo Que en un En un estado de leche La que no hace caso A nosotros Este Cuando ellos Usan mucho La inseminación artificial Hay vacas Que no las pueden peñar Pero que si les sirven Mejor como receptoras Porque ya le metes El embrión ¿Verdad? Para ellos es más fácil Hacerle Meterles un embrión Que seguirlas Inseminando Y vi los porcentajes De preñez Por Por inseminación Y por trasplante De embrión Y es más alto Con trasplante De embrión En el estudio De ellos Yo creo que A lo mejor A lo mejor A veces Ellos Tienes que también Valorar Lo que quieres En tu ganadería Entonces A lo mejor Ellos También Hemos visto En el canado lechero Que también Los ADN Y todo A lo mejor En vez de inseminarla Pues no quieren No quieren inseminarla Porque ya tienen ahí Por decir La vaca Ya está la inversión Y ya tienen la bodega Pero Si le metes El embrión De la otra vaca Que todavía es genéticamente Superior Pues ya no pierdes Entonces le metes Mejor el embrión Para que te salga Un becerro O una Perdón Una becerra De excelente calidad Para que sigas ordeñando Que a lo mejor También puede ser El caso de la carne Sí Puede ser Pero Este Yo Yo no lo creo Este Muy conveniente Porque La técnica De transferencia De embrión Es una técnica Te vuelvo a repetir No Por rique De efecto La técnica En sí No corre Si tú tienes Una vaca Que no se preña Con el toro Que no se preña Con la inseminación Creer Que va a preñarse Con el embrión Se me hace difícil O no quiero decir Que sea imposible Puede ser De repente Y yo no he visto Los argumentos Es como ahorita Me decías Es que se le pone hormonas Bueno pues hay gente Bueno pues hay gente Que si utiliza hormonas Para hacer Este Aumentar el número De folículos Desarrollados Antes de aspirarla Está bien Bueno Es válido Entiendes Pero Una de las ventajas De esto Es que no necesitas Usar Qué bueno Puedes usarlo Tú sabes Entonces Por ejemplo Vamos a decir Queremos lavar una vaca Entonces la seleccionamos La mandamos al centro Si le hacen las pruebas Se vuelca los toros Igual Y después de que pasen Las pruebas Está lista Por otra vaca Está lista Por otra vaca Es eso Es correcto Y ella Cada cuándo La puedes Cada 15 días Cada 15 días ¿Cuántas veces? 5 o 6 veces Y luego Sigue para esa vaca Preñarla Preñarla Dejarla descansar Y después Alguna pregunta No, no, no Quisiera que Que nos enseñara Tantito Aquí en la computadora También las calidades Del seme Porque lo que Lo que dice el doctor Los defectos Los vamos a transmitir Y es lo que no queremos Sí 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 Bueno Aquí Que nos explique Álvaro doctor Sí También Aquí Este Sí Sí doctor Aquí vamos a ver Esta presentación Es para ver La motilidad Y ahorita Vemos a normalidades Ok Aquí es un eyaculado O pajillas Con 10% Motilidad ¿Qué quiere decir Motilidad doctor? Es la habilidad De moverse Ok ¿Verdad? Sí Para nuestros amigos Que nos están viendo Entonces por ejemplo Aquí hay un espermatozoide Bueno Que está moviéndose Que está de buena calidad Pero uno Pero los demás Están parados Y los demás Están muertos Sí ¿Verdad? Sí, sí Entonces La diferencia Este es 20% Ya vemos Una cantidad Más grande Ok De espermatozoide Moviéndose ¿Verdad? Sí Ese es 30% Ok 40% Ahí se ve más Ya se ve más La pantalla Ya se ve que se mueven más ¿Verdad? Ahí 50% Ok Ahí hay más movimiento Sí señor Nosotros ¿Qué es lo que producimos? Todo el CEMES que nosotros liberamos Tiene que tener por lo menos Esta calidad De motilidad O sea El que A vida del 50% Cuando descongelamos la pajita Amor ¿De acuerdo? Si está abajo de eso Lo tiramos No, simplemente No hay un Si, la calidad no va a ser buena Así es Ese es 60% Ahí se mueve Que toda Casi Sí Se mueve más en la pantalla 70% A un 70% 80% Casi pantalla completa Sí 90% Buenísimo Excelente calidad Entonces ¿Qué tipo de CEMES queremos Para nosotros? Sí La directiva de la Unión Gradera Ha sido muy enfática con nosotros Queremos un CEMES Que tenga la mejor calidad ¿Cuál es la mejor calidad? Nosotros pensamos Que el 50% Es lo mínimo Que debemos de permitir Liberar Liberar ¿Me entiendes? Ok Tenemos Y tenemos Porque nosotros Un eyaculado Que nos da 40% Ya congelamos Todas las dosis Y las tenemos que tirar Es dinero que nos cuesta A nosotros Sí Pero también doctor El Que bueno Que comente usted Porque el control de calidad Es bueno Entonces También a veces Como dice Bueno Cuesta Cuesta tirarlo Pero también Cuesta mucho para el ganadero Que tuviera menos calidad Que haces un trabajo Que haces tu esfuerzo Que juntas el dinero Que pones tus vacas a trabajar Que las probamos para disimilar Y descongelas Y que te das cuenta Que la calidad fue mala Ese es el compromiso Que nosotros tenemos Que nos han Este Ordenado Que sigamos siempre Así es Que somos Nosotros somos empleados De los ganaderos Sí señor Yo trabajo para ustedes Sí La doctora trabaja para ustedes Y tenemos que garantizar Que el material que se lleve Este reino Sí Como nosotros De cada eyaculado Que liberamos Sí Guardamos dosis De cada lote Guardamos dosis Para darle trazabilidad Esa trazabilidad Que debería haber Con el CINIGA Con el CINIGA Nosotros lo tenemos Cada lote Está identificado Y la fecha Que colectamos Si fue el primer O fue el segundo lote De medida Y guardamos dosis De los dos lotes Si congelaron los dos Para saber Y si me llegan a reclamar Como ha pasado Muchas veces De que vienen Hola me reclamó alguien Bueno Que venga aquí al laboratorio Sacamos una dosis De las que congelamos Y se la descongelamos Para que él vea La calidad De lo que envasamos nosotros Ahora Como todo Yo no puedo garantizar Que saliendo de aquí El manejo El manejo del calmo Haya sido el buen ¿De acuerdo? Entonces Tenemos que tratar De guardar Esa trazabilidad Para Seguridad de ustedes ¿Verdad? Los que no andan aquí ¿Hay otro con el 100%? Es pregunta No Hasta el 90% Hasta el 90% Ahora si quieres Enfocar aquí en la pantalla ¿De las anormalidades? Ahora vamos a la Anormalidad Esta es la motilidad Si motilidad Es el movimiento Que tiene cada espermatozoide El movimiento que tiene Pero entonces Ahora Hago la aclaración Si Hay un movimiento general Que cuando tú decías Que se forman remolinos Si por si Ahí no diferencias Si se están moviendo Nomás sobre sí O si están dando vueltas Tú Tú Ves el total Y tú dices Ah está muy bueno Pero si están anormales Y están dando vueltas Nada más Eso no nos sirve Llamamos Motilidad general Cuando un eyaculado Lo ves al microscopio Motilidad Y motilidad progresiva Es cuando el espermatozoide Avanza Hacia adelante Ah ok Se desplaza Ese es el que nos interesa Porque es el que va a recorrer El aparato reproductor Así es Y va a llegar a fecundar Es un nadador Es el que va a seguir Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Y va a llegar avanzando Ok Porque si son por los Que se están moviendo En círculo No Ahí se murió En la pura vuelta No Sin perdón Discúlpeme No 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 Entonces 10% 30% 50% 70% Y 90% Ahí tu ves la diferencia Que es lo que queremos Pues más de esto Para acá O para acá El 90% Ok Si Si Eso es lo ideal Si señor Bueno Vamos a ver La otra presentación Que es Esas Anormalidades De la cabeza Que son Una cabeza normal Aquí tenemos una Ahí está otro Que está muy bien Esas son cabezas normales Pero si ustedes ven aquí una Que se está moviendo Hacia adelante Es una cabeza normal Está Muy delgadita Entonces Se mueve Es un espertoantosoide Que está moviéndose Pero es anormal Ese va a producir Malas formaciones De embriones Que no se van a terminar De desarrollar Si llegan a Fecundar Entonces Eso no nos interesa Eh A ver Aquí debemos de ver Ahí está uno Delgadito Aquí también Hay unos que están Muy delgaditos Si En vez de esto Vemos esto Que está moviéndose O sea que El espermatozoide Tiene que tener El mismo color Desde la cabeza Vamos a decir Hasta el final De la cola En fuerza Así es Así es Así es Que tenga Pero El ver aquí Que está Que está En un color fuerte Y la colita No se aprecia Ni nada Pues son anormalidades Son anormalidades Entonces Entonces Todos esos espermatozoides Que se mueven Si Lo que hacen es No terminan En una En una Gestación En una gestación Bueno Muchas veces Pueden eventualmente Fertilizar Si Pero se reabsorben Los productos La naturaleza Es muy sabia Y no permite Que haya desarrollo De embriones Que no Están bien formados Si Porque Se reabsorben Se abortan Y digo Esas son anormales Como quiera Hay unos que son muy activos Aquí está este Ah Ahí está ese Entonces Tienen mucha motilidad Si Pero no va a dar Buen desarrollo Andele Esas son cabezas Bueno Estas son colas A las colas Mira Aquí ves un espermatozoide Que tiene la cola enrollada Y está nadando Para atrás Ok ¿Verdad? Si Ese va Al revés Aquí está la cola torcida Está Y se está moviendo También Aquí en este lado Hay uno que está ahí Parece como Este parece como Un signo de interrogación Doctor Si Un signo de interrogación Entonces Pues ahí se quedó Ahí se queda Está moviéndose Si ¿Verdad? Pero nunca va a llegar Pero no Se queda en su mismo círculo Así es Y nunca avanzó Como un nadador Entonces Tú lo ves Y se mueve En volumen Si Correcto Pero ya cuando lo analices Ya diluido En una ampliación Más de lo que tienen Los microscopios de campo Pues ya no Es lo mismo Si Definitivo ¿Qué cantidad De anormalidades Tiene el eyaculado? También Eso también Puede tener anormalidades De cabeza De cola Ok Mira Aquí se ve más fácil Las colas Ahí están Ahí están las colas Colas retorcidas Vamos a decir Aquí está esta Que está retorcida Oye mira Aquí está Aquí está este otro Que como que se le abre Ahí la cabecita Como Y no se mueve Está ahí Como nomás Este A media agua De acuerdo Entonces Bueno ¿Qué es? Ahora piensa uno ¿Qué porcentajes Vienen? Pues hay eyaculados Que pueden ser muy importantes Si como no Entonces Hay otro tipo De anormalidades Que le llamamos Gotas distales Aquí ves Un espermatozoide Que la cola Tiene una bolita blanca Si como no Esas están asociadas Con malos desarrollos De fertilidad Ok O sea Pueden fecundar Pero se reabsorben Pero bueno Una pregunta aquí Este Con algún medicamento Pudiera mejorar El animal Para producir Una mejor calidad Cuando son cabezas O dobles cabezas O dobles colas Eso Se llama Anormalidades primarias Que se forman En el testículo Ok Y esas Ya no se corrigen Y cuando son Anormalidades secundarias Por ejemplo Colas enrolladas Cabezas sueltas O esas gotas distales Puede ser Que haya sido Por parte de vitaminas Manejo Mal manejo Temperatura excesiva Etcétera Y esas se pueden corregir ¿Verdad? Este Pero es importante Valorarlas Ahora doctor Hay toros Que por más Que los trate Con vitaminas Y con desparasitantes Hay toros Que transmiten Muchas anormalidades O muchos efectos Genéricos Entonces también Hay que desecharlos ¿Para qué le estamos Dando de comer? Ya nos lo dijo En el programa anterior Que le decían A los ganaderos Pues lo sentimos Pero su toro No sirve Para ir para el rastro Exacto Entonces mira Por ejemplo Aquí En esta presentación Este eyaculado Trae de todo Trae Colas chuecas Ahí está Anormalidades Anormalidades De las colas Tiene cabezas También Anormales Ahí está Ahí se ven las cabezas Sí Lo que se ve el círculo aquí Que se alcanza a formar Pero está hueca En el centro Exactamente Y tiene gotas distales También Ahí va Ahí está Sí Entonces ¿Qué cantidad? Si le tomáramos aquí El porcentaje De esas anormalidades A lo mejor Es arriba del 50% Entonces Ese todo Tiene Calidad Que no Y se mueven Los estromatizones Entonces Mira Esta es una muestra Excelente Tú ves Todos los espermatozoides Muy formaditos Muy bien formados Con mucho movimiento ¿Sí? Ese es 10% De anormalidades ¿Ves las colas? Ah sí Ahí se ve Entonces ¿De acuerdo? Aquí van las normalidades Es el 10% De anormalidades 20% De anormalidades Ya Un mes Lo doble 40% De anormalidades 50% De anormalidades Entonces Una muestra buena 10 20 40% Entonces ¿Qué va a pasar? Si a un eyaculado Le quitas 30% De anormalidades O 20% De anormalidades Y 10 O 20 O 30 De anormalidades Vas a trabajar con el 50% Pero luego falta Que se muevan No Luego falta la congelada Y la descongelada Es otro paso Ahí se mueren otro montón Al final A nosotros ¿Qué nos interesa? Es ¿Cuándo descongelamos? Lo demás Puede estar excelente Pero si al descongelar No tienes el 50% Estás tranquilo Porque tu Posibilidad de gestación Disminuye Ahora No quiere decir Que lo que congela Los ranchos Esté mal No siempre es Pero Son cosas Que tiene uno que fijarse Si Porque entonces Lo que nos platica usted es Y es cierto Nosotros Tenemos que tener Una buena calidad Cuando descongelas La pajilla Porque ya estás ahí Para diseminar Y ya estás Para ponérsela a la vaca Y Oye ¿Dónde está la pajilla? Pues aquí está Y que se ve en el microscopio Que se ve de mala calidad Pues ya perdimos el tiempo Oye ¿Y otra pajilla? No Pues todos están igual Pues como lo que decíamos Ahorita De las pruebas de fertilidad De los toros Si Si tú vas a comprar Un toro Y la prueba de fertilidad Te la hicieron Hace tres meses Porque dicen La prueba de fertilidad Dura tres meses Imagínate Que tú tienes un toro Que compraste Con una prueba Hace tres meses En tres meses ¿Qué pudo pasar? Que se pudo haber enfermado Que algún cambio de temperatura De enfermedades Episemia En un monía Y lo llevas al rancho Y de repente No carga ¿Por qué? Me acuerdo De un toro Que tuvo Tener temperatura En los testículos Me imagino Que ahí se mueren Todos los Todos Acuérdate que los testículos ¿Por qué están colgando? ¿Por qué están colgando? Fuera del Porque estén fresco Se relajan cuando hace mucho calor Y se contraen Cuando está haciendo mucho frío Así es El objetivo es mantener Que se impune la sangre Que se fríe Que regular El precipito Entre siete grados ¿Sí? ¿Sí? Y si tú lo Si tú se lo pegas Al vientre Pues cuando está caliente Ya no se va a ampliar No va a regular Esa temperatura Y puede ser Que se mueva Con el suelo ¿Qué interesante? Eso es el Eso es lo que debemos Nosotros de guardar Así es Esa función Es culpa de los testículos Se baja Para regular la temperatura Si por enfermedad No lo puede hacer Porque tiene un límite Ya Fíjate que está muy interesante La verdad amigos Esperamos que Que esto es Sin acabar Muchas dudas Muchas este Pues preguntas San doctor Inquietudes También queremos También mandarle Un saludo A los amigos de Campeche De San Luis Enrique Arellano El socio también Desde el estudio Yucatán Que nos están viendo Y de toda la república La verdad que esperamos Que este tipo Agradeciéndole Siempre al doctor Juan Villarreal Al centro de Biotonología De aquí Al licenciado Adrián de la Garza Presidente de la Unión Ganadera Que nos hayan facilitado Estar aquí La verdad que nosotros Estamos muy agradecidos Primero que todo Y creemos Que ha sido Un gran avance Todo esto que vimos Ahorita Para nosotros Tenerlo en la mente Tenerlo en la mente Reconocido por la calidad Genética que tiene En todo el país Pero también le quiero agradecer El doctor Juan Villarreal Todas las atenciones Que ha tenido Con nosotros Sé que no es fácil Que pase una persona Hasta estos lugares También que nos haya compartido Todos sus años de experiencia En la reproducción bovina Que yo lo reconozco Y toda la gente Que tenemos ya muchos años De andar aquí En la genética Sabemos del conocimiento Que tiene él Y la profesionalización Con la que él se maneja Así es Eso está Pues garantizado Y siempre ser sincero Claro Lo que digo ahorita Nosotros a veces No queremos entender Que el toro no Como decimos vulgarmente No sirve Y no sirve Así esté muy bonito Y todo Pues el toro no nos va a servir Entonces vamos a perder Todo una camada Y no quisiera yo irme Si que Me llama mucho La atención Es de microscopio Porque yo me acuerdo En la secundaria Teníamos uno de este tamañito Pero este está grandísimo Que nos diga un poquito De la capacidad que tiene Y más que todo En que lo usan Ya sé que no tiene nada Que ver con el ganado Pero nunca había visto Uno tan fregón A ver Que nos explique Diego Es parte del equipo Que tenemos aquí En el laboratorio Específicamente Lo usamos para esto No tiene otro Digo Ese tipo de microscopios De contraste De fases Sirve para muchas cosas En muchas otras aplicaciones Pero aquí únicamente Para luego pasar el masaje Ahora aquí podemos Podemos Traer una pajilla de semen Que se conectó Lo que guste y mande En otra parte o algo Y usted nos puede dar El diagnóstico De cómo está Eso también es una maravilla Por ejemplo Si me permite Nada más Cuando nosotros empezamos A formar el laboratorio Hicimos un estudio De 10 países De 10 países diferentes De 15 centros De procesados De semen diferentes Italia Francia Inglaterra Alemania Japón Australia Nueva Zelanda Estados Unidos En Canadá Y México Y encontramos Que hay mucha variación De un país a otro Y en base a esos resultados Fueron aproximadamente Con unos 60 tonos diferentes De esos centros Fue que establecimos Las normas para el centro De qué trabajar Entonces cuando nosotros decimos Nuestras dosis son De más de 30 millones Es porque el promedio Va desde 8 millones Hasta 40 millones Y nosotros creemos Que lo más conveniente Es 30 Si decimos 50% De motilidad progresiva Es porque el margen Va entre 25 y 70 Entonces nosotros No migramos Menos de 50 Ok A normalidades Nunca procesamos Un toro Si tiene más de 20% A normalidades Y en los semen Que venían De esos centros Venían Algunas Que van desde el 8% Hasta el 35% A normalidades Yo no creo Conveniente 35 Ya vas a trabajar Un 45 Digo 65% De 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 porcentaje De No No Y quítale Los muertos Y todo Ya Ya salimos debiendo Ya le salimos debiendo A la vaca Exactamente Entonces en función De esos estudios Que hicimos nosotros Es que determinamos Que calidad Es la que queremos Nosotros poner Pues que buena información Una de las últimas preguntas Pero también Aquí mismo Se procesan Los embriones De Que procesan In vitro En este mismo laboratorio No Tenemos un laboratorio Específicamente O sea que tenemos Otro programa No la verdad La verdad Que muy Muy contentos Esto es solo Para hacer Pero yo creo Que lo que comentaba Fue Y que decía el doctor De los embriones Hay que también saber Que vacas Vamos a tratar De trabajar Y aparte Aparte de que esté La vaca Que nosotros queramos Tiene que ir el doctor Para poder Supervisar El aparato reproductor De él Es lo primordial Entonces Si no hay Un buen funcionamiento No hay una buena Calidad O no hay Su formación Del aparato reproductor Femenino No está En las condiciones Óptimas Pues para que Perdemos tiempo Bueno Yo quiero cambiar El tema Ganadores De las cachuchas No hay No hay No hay fáciles Las preguntas Ninguna Pero bueno Pues entonces Se van a quedar pendientes Pues están facilísimas Se van a quedar pendientes Para la próxima Bueno Entonces Ya concluimos Cerramos Bueno Este Algún comentario final Bueno La verdad Primero de todo Bueno Como dije hace ratito Agradeciendo Al doctor A todo el personal A la doctora Gracias Por habernos ilustrado Mucho de esto A los ganaderos De Nuevo Ño Que sigue Siempre siguen Impulsando Y algo Que decías tú Este laboratorio Es para nosotros Para todos los ganaderos Simplemente Entonces bueno Amigos Nos esperemos La próxima Esperamos que esto Que se vio La colección del toro Allá Haya sido de mucho interés Para muchos de ustedes O de todos nosotros Y muchas cosas Que tampoco no sabíamos Que nos queden claros Y cualquier cosa No dejen de mandar Su pregunta O algo al Facebook Y vamos a estar A la orden armando Como siempre Gracias No pues Un comentario final Pues nada más De todo el personal Que trabajamos aquí Tanto los planes de campo Como los médicos Ingenieros Que trabajan aquí Pues están muy agradecidos De su visita A nombre del presidente Del comité El contador Pepe Cantú José Cantú Pues están muy contentos De recibirlos a ustedes Y la verdad es que sepan Que nosotros estamos aquí Todo el año Y si no viene nadie Estamos solitos Pues hay que volver a invitar A los ganaderos Que traen a sus animales Ya sea Toros O batas Estamos para servir A todos Y pues que es un laboratorio Reconocido Internacionalmente Pues yo quiero agradecerles También a Rosendo Que siempre está ahí Los controles Y ustedes no lo han visto Pero aquí está Al licenciado Diego Sánchez Que también Pues muy amablemente Siempre Pues está al pendiente De todo lo que sucede Alrededor del programa Radio Big Master Para Katy Que también saca información Para la revista Que también nos acompaña Que ustedes no la vean Y quiero Pues también saludarlos A todos ustedes Y agradecerles Que nos sigan Y que puedan compartir Este programa En sus redes sociales Para que llegue A más ganaderos Los invito Que estén dentro De 15 días Nuevamente con nosotros Creo que vamos a tener También un programa Muy interesante Se los voy a recomendar Desde ahorita Ya tenemos un plan Que les va a gustar bastante Y pues muy agradecidos Y otra vez Que viva la raza Big Master Muchas gracias Muy amables Y felicidades Para todas las mujeres Que se dedican al campo También Muy amables Gracias Bye